Música Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les enseñaré a hacer un atrapasueños muy sencillo. Necesitaremos una cola blanca a valorios que he reciclado, lanas del color deseado de la atrapasueños, sin importar la marca. Un alicate, nuestro alambre, en realidad no sé el número del alambre, pero es un alambre grueso. Y plumas, tengo dos tonos, tengo en azul y en blanco, pero en realidad creo que solo usaré el azul. Música Con las manos voy moldeando el alambre hasta formar un círculo y con la ayuda de nuestro alicate, amarraremos. Música Tapando las puntas para que no se vean. Así haremos todo el aro. Música No olvides suscribirse y compartir el canal. Música Cuando ya hemos terminado todo, empezaremos de esta forma. Yo corté un poco de lana para así tener más manejo. Música Pasaré el hilo por arriba, como lo indico en el video. Música Siempre nos ayudamos con nuestros dedos para ir abriendo y poder pasar más fácilmente la lana. Música Música Haremos lo mismo hasta terminar la vuelta. Música En la siguiente vuelta, haremos como lo indico en el video. Música Música No olvides dar dedito arriba y compartir el canal. Música Al terminar cortamos nuestras hebras y con la ayuda de un alambrito, pasamos uno de nuestros avalorios para ponerlo en el centro. Y así vamos pasando las hebras hasta amarrar que no se nos vea. Luego cortaremos tres tiras de 50 centímetros, doblando las por la mitad para así poder pasar los avalorios y poder guindar nuestras plumas, como lo indico en el video. Música Recuerda también buscarnos como Creaciones Ángel en Facebook e Instagram. Aquí les muestro como quedó el atrapasueños. Es fácil y rápido para hacer. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.